Música Desesperado Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando Hasta cuando Y así pasan los días Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizás 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 Música 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 Y así pasan los días Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando Hasta cuando Y así pasan los días Y yo Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizás 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 Quizás